Buenas, buenas acá con Jake, a ver si lo ven Jake que cosa más bella como puede ser, miren eso ay Dios que lindo que es como amamos a este perro nos metió a todos en el bolsillo ok y es doble de mi padre exacto por un día de diferencia, o sea que es buena señal si no por ahí le digo que perro, este perro no lo aguanto y en realidad porque no aguantaba mi papá cuidado con eso porque tomen conciencia de esas cosas ok, nunca nos la solemos agarrar con quien nos la tenemos que agarrar los ejercicios que hacemos en un manopuente cuando los consultantes se agarran la cabeza y dicen entonces esto es una réplica de esto como acá no expresé me pasó esto, pero esto es una réplica de esto, como acá no expresé pasó y como acá no expresé, y como acá no expresó ya pasé a otro, pero lo tomé para venir y como acá no expresó, y como acá no expresaron y como acá no... en síntesis soy el resultado de la no conciencia, de la no expresión y con el amor pasa eso, vamos directo al amor entonces hay que pensar acá en muchas cosas a la vez y hay que dejar sentir en muchas cosas a la vez una es cómo funciona la realidad, como una especie de sopa de campos electromagnéticos igual que eso porque somos eso chicos entonces no podemos... no hay un punto en la evolución de bueno yo tengo los mismos elementos que la tierra y la tierra es la evolución de los astros comenzó con una acumulación de gases y polvo de estrellas y cosas y vino y chocó la luna y pasó todo eso bueno hasta acá fui astros, después fui tierra después fui evolución, el mundo de los tenóforos, de las bacterias, de los organismos unicelulares de la evolución, de las plantas, de todo llegué a humano ¿en qué momento renuncié o dejé de tener la particularidad de estar regido por los campos electromagnéticos o los campos orbitales por los que estaba regido cuando era un pedazo de roca girando en torno a un planeta o a un astro determinado como por ejemplo podrían ser las rocas que están formando hoy el anillo, los anillos de Saturno ¿en qué momento, desde ese momento en que yo era ese pedacito, era yo, hasta acá ¿en qué momento dejaron de influirme los campos orbitales? ¿en qué momento perdí eso? la respuesta es, nunca lo perdí el problema es que creo que eso no me afecta y es buenísimo eso, es como pensar que uno de esos campos, ¿saben cuál es? la gravedad la gravedad es igual que esos campos el que crea que no lo afecta la gravedad que prueben de salir no, no lo hagan, pero digo lo puede saber fácilmente ¿ok? porque si sale al balcón sin darse cuenta y sigue caminando se va a dar cuenta que la gravedad lo afecta entonces de ese mismo modo que ahí se ve tan lógico se ve tan físico la ley de inercia la ley de los movimientos de los cuerpos de los sólidos y todo eso uno puede ver que está influido por un montón de de campos que la física analiza y todo ese tipo de cosas en la realidad creada por nosotros rigen las mismas normas las mismas leyes las leyes de una física que como es invisible creemos que no está pero es imposible que no esté es así de lógico es imposible que no esté un libro recomendable siempre digo me dicen ¿qué puede leer uno cuando entra a la bioexistencia consciente? nada no hay no hay más libros no hay de verdad se los digo no porque esto sea lo mejor sino porque la propuesta que tiene la bioexistencia consciente es la unión de muchas cosas y de cada una de esas cosas hubo que dejar mucho afuera porque si no calzaba por el filtro biológico no seguía entonces un libro que realmente me parece muy interesante es el Tao de la física muchos lo habrán leído lo sé pero es un libro totalmente recomendable me parece que las personas que mejor comprenden cómo funciona la realidad son los físicos pero no le vayas a hablar a un físico teórico de la existencia de un humano puente y decirle que una persona puede llegar a tener novia después de 20 años de no tenerlo porque analizó las emociones que tenía guardada en el inconsciente porque va a creer que estamos hablando de dos mundos completamente diferentes y estamos hablando del mismo mundo bueno esos campos que hay detrás ¿cuánto va? cómo se le van los minutos de este charlatán se imaginan lo que van a hacer esas charlas que vamos a dar en ese lugar bueno esos campos que están ahí chicos imagínense que yo soy la Tierra y digo che me cansé de orbitar alrededor del Sol tengo ganas de irme darme una vuelta por Orión y ver qué onda por allá el Sol ¿qué hace? tiene un campo de atracción mucho mayor que mi posibilidad en cuanto a mi fuerza yo soy la Tierra y digo no, no el Sol no me atrae el Sol a mí no me fluye para nada yo doy vueltas alrededor del Sol pero está todo bien es mi amigo pero me gustaría irme para Orión la respuesta de la realidad sería dale probá probá hasta que la Tierra va a empezar a notar que el Sol como que está ejerciendo algo mucho mayor de lo que la Tierra pensaba y empieza a decir ¿qué es eso? eso que hay ahí son emociones del pasado emociones del pasado cuando el amor que tengo duele está unido a emociones del pasado que llevaron a situaciones de dolor Jake no te recomiendo eso mi amor porque las plantitas son de lucro las riegas es tan capo que come las hojas secas de las plantas es una especie así de podador se calmó mi vida bueno entonces esos campos que hacen que no podamos salir tengo una pareja pero es mala me da celos no me escucha no no sé no me complementa no trabaja trabaja todo el día ok al fin y al cabo por el motivo que sea tengo una pareja que no es la que quiero tener esa pareja es una recomendación del pasado y si es un sufrimiento actual está unida a sufrimientos del pasado pero el amor biológico cree que el que tiene que cambiar es él el amor de la conciencia jamás va a sentir que el que tiene que cambiar es él que el que tiene que ir a consulta es él que el problema lo tiene él porque el amor desde la conciencia al igual que todos los síntomas dice el creador de mi realidad soy yo cuando yo encuentre para qué lo estoy creando a él barra ella en esa posición y en ese lugar voy a ver a cuál de estos campos electromagnéticos ese es mi sol no puedo dejar de orbitar alrededor de él este sol tiene un campo magnético que ha sido alimentado desde el pasado y ese pasado y acá viene lo importante de esta sopa de campos fluyendo se ordena por el tamaño del campo electromagnético estos campos electromagnéticos que alimentan el sufrimiento lo estoy llamando así pero uno lo puede llamar emociones es igual es igual esos campos emocionales del pasado que alimentan el sufrimiento son campos que hicieron que llevaron al dolor o que llevaron a las muertes reales simbólicas y todo ese tipo entonces qué muertes clásicas hay detrás de los amores que son para sufrir las muertes simbólicas de las parejas que no fueron qué es la muerte simbólica de una pareja que no fue el hecho de considerar de poner en la caja de los muertos a un amor que no fue que fue frustrante que me dejó en el altar que lo quise pero mi familia me obligó a que nos mudemos y que nos vayamos y que no prospere más que me dejó y que se fue a otro lugar que hice todo para que esa pareja salga adelante y finalmente no fue esos amores los imanes que generaron a ver un poco miren esto es lo que me va a traer ese amor ok no sufrí nada sufrí un poco cuando me separé sufrí mucho fue terrible lloré semanas aún no lo puedo superar eso es lo que tenemos que ser conscientes cuando empecemos a ver por qué estamos repitiendo una historia de sufrimiento otra vez porque lo que manda la biología para llevar adelante la experiencia humana y que sólo haya vida y continuidad de ampliación de la especie de aquí en adelante es el hecho de llevar adelante todo lo que dé por resultado vida pero tomar los campos del pasado que llevaron a las muertes reales o simbólicas y trabajarlos como es mandatario eso no es que los humanos venimos a pasarla de vacaciones sino que hemos creado una experiencia humana donde nos vamos a ocupar de esos campos y por eso los tenemos ahí no por masoquistas sino por lo que creamos lo creamos por los dioses por el dios que somos un abrazo y seguimos en el otro video hola maestros que serie hermosa de videos hablar del amor y ponerle un poco de biología al amor vuelve a eso más humano porque si hablamos de amor en términos solamente de esa nube de las maripositas en el estómago y de esa cosa maravillosa como un sueño el amor se lo ve como una energía y no se lo ve tan humano el amor es como que está más allá en cambio cuando unimos la experiencia humana completa con cuerpo con forma con cosas con entorno a esto está re curioso Jake cuando lo unimos al amor con cuerpo y espíritu ahí la cosa se pone más bella por eso esto del amor biológico y el amor desde la conciencia miren solamente con el amor biológico las cosas que estamos viendo como como puedo yo asegurar que esto es así lo del amor biológico bueno primero lo saben el año pasado solamente estuve frente a más de 1300 personas en los eventos de Humano Puente escucho historias de amor escucho historias de infertilidad escucho historias de relaciones de pareja pero por centenares en la consulta en la consulta privada en la consulta consulta que hacía antes con Lucre la cantidad de historias y de casos que me han enseñado a mí a encontrar la lógica del amor son innumerables y en esas historias fue donde yo mismo empecé a sorprenderme cuando vi que una persona tenía cinco novios con el mismo nombre a lo largo de su vida y ahí empezó acuérdense que yo vengo del mundo de los sistemas y yo me acuerdo en el ciclo básico de la UBA de la Universidad de Buenos Aires una de las materias era que no termine mi carrera ahí la hice en un instituto privado después y en un grado menor de lo que tiene que ver con sistemas estadística de probabilidades y los sistemas a mí me proveyeron dos cosas o esto es lógico y funciona pero tiene que tener una lógica no tiene que ser mágico no tiene que ser porque sí porque el primero es estar con la certeza de que eso tiene que ser así era un un programador de computadoras ¿no? y en segundo término aprendí sobre estadística y probabilidades entonces cuando se presentaba ante mí una persona en la consulta y me decía yo tuve cinco novios con el mismo nombre después seguí tengo hay decenas yo les diría que prácticamente en una de cada tres consultas de Humano Puente las personas se dan cuenta que repitieron historias con nombre con fecha esas personas que tenían novios siempre con el mismo nombre averiguábamos viajábamos en el tiempo ¿no? viajar en el tiempo se trata no de meterse al túnel del tiempo ni de una cosa mágica se trata de cerrar los ojos y darse cuenta que somos el todo nada más que eso es largo de explicar pero para los que lo hacen acá hay dos mundos ¿no? el que lo hace y el que lo quiere tener en teoría el que lo hace en un día entendió mucho más que el que hace 10 años que está haciendo preguntas enseguida descubrimos de dónde viene la cosa y lo que aparecía era por ejemplo cinco novios Alberto y resulta que siempre pasaba por lo mismo por amores por ejemplo de mamá un gran amor de mamá que se llamó Alberto y que no sucedió ¿ok? ese era uno de los clásicos que encontrábamos después después venía el enfrentarse a la realidad de uno como la había visto uno y decir pensar que yo creía que la realidad era creía que la realidad era casual pensar que yo creía que esta persona tenía un cartel en la frente que decía se buscan a Alberto porque no era ella la que solamente la atraía mucho un hombre y después cuando le preguntaba el nombre se llamaba Alberto sino que venía otro a su vida y se llamaba venía la persona a su vida se conocían se enamoraban y era Alberto estoy citando a Alberto por decir Carlos y por no decir tanto Luis pobre Luis que ya lo tengo para todos los ejemplos pero ahí tienen un ejemplo personas con 5 novios con el mismo nombre o más cuánto va de esto 4 y pico muy bien o más y resulta que era el novio que dejó plantada a mamá o el novio que no fue con papá pasa lo mismo ok novias con el mismo nombre novias con el mismo nombre por ejemplo siempre cuento de un consultor que se llama Carlos que hace poquito posteé búsquenlo en los videos lo van a encontrar yo comenté que él tenía 8 había tenido 8 novias que se llamaban Verónica ok y en los comentarios él me puso ya van 9 Pablito ok entonces yo que hice análisis perdón estadística y probabilidades sabía que eso era imposible Lucre por supuesto también cualquier ser humano se da cuenta que eso no es fácil miles de nombres existen digo que siempre va a aparecer la matemática que puede demostrar que eso es casual ok y yo digo que siempre puede aparecer la matemática que puede demostrar que eso no es casual entonces ¿de dónde venía eso? de esto otro lugar de donde venía ese reservorio era de novios con el mismo nombre o novias con el mismo nombre y ese era el nombre de un muerto anterior es decir un niño que murió antes una persona que murió antes miren les voy a dar un ejemplo de la semana pasada esto es de la semana pasada espera un poquito que agarro el coágulo lo empujo creo que no del anterior del anterior un consultante maravilloso venía de otras líneas como la PNL como otras formaciones biológicas y ese tipo de cosas siempre aclaro que esto no es formación contó que cuando él estaba en la panza de su mamá a ver esto estamos súper bien muere su abuela materna la madre de la mamá muere cuando él estaba en la panza de la mamá y cuenta la historia de cómo fue eso y todas las cosas y por el análisis que hacemos Lucre le dice la verdad que sería bastante probable que tu esposa esté relacionada en fechas con aquella abuela que murió o de algún modo esté relacionada con aquella abuela que murió en tu embarazo en el embarazo donde vos estabas en la panza y este consultor nuevo consultor le dice es de exactamente la misma fecha esto y yo ahí esos momentos aprovechamos para decirles a los consultores chicos por favor tomen este momento y dense cuenta que Lucre no pudo haber acertado libremente porque se tiró un lance o porque es una genia o porque tiene un poder sobrenatural no eso es así porque lo que acá trabajamos tiene una lógica absoluta que se basa en cómo trabaja el inconsciente yo nazco para reparar los dolores que quedaron porque basado en dolores la experiencia humana no podría continuar porque los dolores representan muertes y porque si se siguen repitiendo las muertes el experimento humano dejaría de tener miembros disminuiría sus miembros el inconsciente biológico individual familiar y colectivo no lo puede permitir entonces eso es tan así que aprovechamos los encuentros de 100 personas 60 y pico creo en el otro día para mostrarle a los consultores que esto es absolutamente lógico no es que uno es adivino sino que hay una humanidad ciega ante la lógica es una lógica 100% así lo que sucede es que una verdad que no es mayoritaria tiende hasta a ser auto y coteada porque tengo otro lado del inconsciente que me dice che cuidado que estás pensando distinto que los demás ¿te acordás hace dos siglos cuando pensabas distinto que los demás lo que te pasó? ¿te acordás hace 30 años lo que te pasó por pensar distinto de los demás? ¿te acordás en tu infancia lo que pasaba con los que pensaban distinto que la mayoría? entonces tenemos eso en nuestro inconsciente y nos prohibimos a nosotros mismos en un lado pensar por fuera de la lógica con tal de pensar como una mayoría que nos garantice que vamos a seguir viviendo sobre la tierra eso es un dato que recomienda el inconsciente colectivo por eso el sufrimiento de la humanidad por eso el vivir desde un lado ilógico pero mayoritario que me permite seguir sufriendo pero seguir viviendo la bioexistencia consciente viene a proponer salir de estas repeticiones biológicas tomando conciencia volverte un ser consciente para tener una bio o sea una vida existencia consciente y ahí es cuando todo se alinea y vas a encontrar el amor indicado el amor que buscabas realmente sin estar atado a los sufrimientos y los campos orbitales del pasado y vas a ser una persona libre en el amor en la economía en el territorio en todo los quiero abrazo grande nos vemos en el siguiente video que dicen maestros seres maravillosos como están que tarde de sol hoy es miércoles hoy es miércoles ya el número no se lo sabría decir pero si le puedo decir que es miércoles yo tenía grabado los videos más o menos hasta el martes miércoles a la mañana y aquí voy a seguir con este tema del amor que maravilloso que muchos se hayan dicho espera, espera que no entiendo no muchos pero en un par de casos en los comentarios no entiendo y justo estamos hablando del amor todos transitamos el amor biológico aunque lo estemos haciendo en conciencia el amor tiene un lado biológico el inconveniente es que cuando no transitamos el amor en conciencia al igual que todo cuando no transitamos la economía en conciencia cuando no transitamos la salud en conciencia cuando no transitamos las relaciones en conciencia cuando no transitamos las relaciones con los hijos en conciencia, cuando no transitamos la relación con el territorio en conciencia, nos rige el lado biológico de eso. Es por eso que a la humanidad, 99,9% de la humanidad, 9,99, la rige el amor biológico. Este amor que se rige por estos campos danzantes de movimiento. Y los rige, en el caso del amor, el amor biológico, pero en los otros casos, el lado biológico en general. Hay un lado biológico para la economía, hay un lado biológico para el amor, hay un lado biológico para el territorio, hay un lado biológico... Sí, pero a mí eso no me interesa, entonces no me va a regir. No, precisamente el que más lo rige es el que más lo niega. Es como la gravedad, se los dije el otro día en un video. Yo niego que exista la gravedad, entonces creo que puedo salir al balcón y salir por la ventana y seguir caminando en el aire, porque a mí la gravedad, como niego que existe, no me afecta. Igual funciona la conciencia. La conciencia tiene la misma fuerza porque además tiene la misma lógica. La lógica de la conciencia es la lógica de la física, es la lógica de los campos gravitacionales. Vamos a tratar de explicarlo de vuelta, resumidito, como para ponerle un cierre a este tema tan hermoso. Los seres humanos transitamos en una sopa y esa sopa está regida por el inconsciente, no por el consciente. Para el que quiera más o menos hacerse una idea de qué es el consciente y qué es el inconsciente, yo en los libros lo cuento de muchas maneras. Por ejemplo, hay un capítulo en el libro de infertilidad que se llama El programa y el programador. Pero para una manera didáctica que lo hemos visto todos en nuestra infancia, supongamos que un niño va con su madre a la plaza a jugar. El niño es el consciente, la madre es el inconsciente. El niño quiere jugar y solamente quiere jugar. Y la madre quiere que el hijo juegue, pero empieza a ver en el horizonte que viene una tormenta muy importante. Esos nubarrones negros que se enroscan y mira para el horizonte y lo ve a su hijo jugando. Y dice, sé que se va a quejar, sé que va a patalear, sé que no va a entender por qué. Porque a él solo le importa lo que tiene adelante y jugar. Pero yo, que soy su protectora, que tengo que bregar para que siga vivo el mayor tiempo posible sobre la tierra, la madre es el inconsciente, aunque él no entienda, lo tengo que agarrar y llevarlo a resguardo. El niño va a patalear, va a decir que la madre es injusta, va a juzgar, va a criticar, va a, estoy ya llevándolo al plano adulto, va a criticar, le va a echar la culpa a la sociedad, le va a echar la culpa a los demás, le va a echar la culpa al exterior, a todo, pero al inconsciente eso no le importa. El inconsciente lo va a agarrar y lo va a obligar a hacer algo. Esa es la diferencia entre el consciente y el inconsciente. El consciente no entiende los motivos del inconsciente. Y los motivos del inconsciente son, uno solo, protegerte para que vivas el mayor tiempo posible sobre la tierra, porque sos el miembro de una especie que se llama humana, un experimento que lleva millones de años desarrollándose, porque no empezó con el humano, empezó con otras cosas y hoy una rama se llama humano y es un éxito, porque sigue vigente y tiene toda una memoria adentro y tiene dos caminos. Uno que dice, esto fue para la muerte y para todos los duelos y esto fue para la vida y para todo lo que pasó bonito, bien, lindo. En el amor hay recuerdos de amores truncos, hay recuerdos de amores que no fueron y de amores que fueron pero resultaron en muerte. En esa sopa está metido el ser humano, desde el inconsciente, desde esa madre que protege, no desde el nene que quiere jugar. La humanidad completa solo tiene la visión del niño que quiere jugar y que no comprende por qué le pasan las cosas que le pasan, porque además niega que tiene un lado protector que se llama inconsciente. Y ese inconsciente va a hacer que toda ecuación que haya sido llevada para el lado de la muerte, para lo que quedó sin concretar y nada, va a formar parte de la sopa que hoy va a regir tus días y vos vas a creer que libremente elegís a la persona que elegís. No, la persona que está hoy al lado tuyo, no importa quién sea, no importa cuál sea, te puedo asegurar que la elegiste del inconsciente y que es para reparar cuestiones anteriores. La persona que está al lado tuyo representa a personas que le han quedado truncas a tus ancestros, empezando por tu mamá y por tu papá. Eso es así, no la elegiste vos, fue elegida por tu inconsciente desde antes. Y eso quiere decir que es algo malo, eso quiere decir que yo me separé porque mi madre, porque... no, no. Si ponemos todas las cosas en orden, no hay madre, vos sos el creador de tu madre. Pero ahí ya nos pondríamos en un campo que empiezan a decir, Pablo explícame esto y se pierden de acá de lo importante que es. Lo importante es que comprendas que si vos te llevas mal con tu pareja, que si no es la pareja que vos querés, que otra vez te está pasando lo mismo, ¿ok? Hay un motivo para eso, porque todo lo doloroso que te ocurra en la vida es por hechos dolorosos que ocurrieron antes y que no se solucionaron. Entonces, el resumen del amor biológico, ¿cuál es? El amor que solo repite, no comprende, ¿ok? Y que no termina de ser pleno. Las consecuencias del amor biológico son absolutamente diversas. Puede haber una vida más o menos normal con el amor biológico, lo que sucede es que tiene muchas cosas que no se comprenden y de ahí viene la frase, hemos tenido muchas diferencias, sufrimos mucho, pero hemos sacado este amor adelante. Y lo que para el ser humano es un mérito, para la moraleja transgeneracional, no lo es. Porque a la siguiente pareja, si esta mujer se llamaba María y este se llamaba Luis, cuando se junten dos Marías y Luis, el inconsciente les va a recomendar llevarse mal, tratarse como el traste, pero aguantar 50 años con hipertensión y todo y sacar ese amor adelante. Y tal vez el hecho de haber puesto conciencia en el formato que estaban tomando, porque resulta que María y Luis vivieron 80 y 90 años, no les pertenecía. Eso es el amor biológico. El amor biológico hace que yo viva metido en los amores que le quedaron truncos a mi papá. El amor biológico hace que yo viva metido en los amores que le quedaron truncos a mi mamá. Porque la realidad no es lo que la humanidad cree que es la realidad. Esto que la humanidad llama realidad es lo que el niño llama realidad. Y el niño llama realidad al tobogán que ve, a la plaza que ve para jugar y a la calecita y a la hamaca que ve para jugar. El inconsciente sabe que esto, que el lado dormido cree que es realidad, es la representación de la totalidad de las energías que hay detrás y que crean esta escena que nosotros llamamos realidad. Por eso los hindúes tienen palabras como avitya, que la nombro tantas veces. Avitya es la ignorancia del ser humano de reconocer el todo y de estar solamente parado en el mundo de la materia. Así que para poner un cierre a esto, que en otro entorno que voy a hacer va a ser un tema mucho más largo y que pronto se los voy a anunciar, el amor biológico se basa en eso. ¿Y cuál es el amor no biológico? El amor que cuando comprendes tu formato, cuando entendés quién sos, de dónde venís, por qué sos quién sos, cómo naciste, qué pasó que estás acá, por qué eligieron tu nombre de esta manera, por qué, de qué historias venían tus padres, cómo es que amás a quien amás y por qué lo amás, cómo es que otra vez quedaron trucos tus amores, todo eso va a hacer que vayas a consulta y que empieces a viajar adentro tuyo, o que hagas el camino humano puente, o que hagas parte de ese camino, la jornada, y que empieces a viajar adentro tuyo descubriendo quién sos. Cuando vos sabés quién sos, cuando conoces tu lado consciente y un poco más de tu lado inconsciente, la vida te empieza a hacer caso. Porque actualmente, el 99,99% de los campos energéticos que gobiernan tu vida, los desconoces y los negás. Por eso, en el amor, la economía, el territorio, la relación con los hijos, se sufre hasta que uno se conoce. Por eso la conciencia es el gran camino de liberación y de tener una vida plena. Te mando un abrazo. Seguimos con otro tema ya en el próximo video. Nos vemos. Gracias. Hola maestros, lindos, ¿qué dicen? ¿Cómo les va? Qué día bellísimo, ¿no? Nubladito, con un viento calmo. Estamos teniendo un universo y un abril que en Buenos Aires suele ser muy generoso. Buenos Aires le hace honor a su nombre. Mira aquí. Mira en el viento. Ahí está, marca que vuela como una vela de un barco. Es una maravilla. Es una maravilla. Y justo ahora subió el viento cuando empecé a grabar. Como recordando a lo de Buenos Aires. Venimos hablando del amor. Venimos hablando del amor. Como les avisé, estaba grabando un poco menos y sigo grabando un poco menos. Ahora voy a grabar varios capítulos en este momento. por la enorme cantidad de actividades que hay en Humano Puente. El estudio nuevo para las actividades online ya está casi terminado. Hermoso, lo amamos. Lo hemos incorporado y lo ponemos ahí con sonidos y con rituales para nosotros mismos, para que tenga lindas imágenes, lindo sonido. Y para que se llene de eso, para que dialogue. lo vamos a llenar de esa belleza que es el acompañar a tantos consultores nuevos a que hagan su camino en Humano Puente, a que salgan a sanar el mundo, a que salgan a sanar sus vidas. Y hoy les había dicho o mejor dicho en el video anterior, les había contado que íbamos a comenzar o que iba a cerrar esta serie de capítulos del amor con algunos ejemplos. Miren, una cosa que tiene que mirar cada uno con respecto al formato de pareja que tiene, primero si está pleno o no se siente pleno con esa pareja. Eso es lo primero. Porque si con la pareja te sentís absolutamente pleno, estás seguro como lo estoy yo 100% de que estoy con la mujer de mi vida, de que sé que es la mujer de mi vida, sé que entre todos los miles de millones de mujeres que hay en la tierra, yo estoy con la mejor mujer del mundo. Eso es así, esa certeza la tengo absolutamente, no es una duda. Así lo siento, así lo vivo y eso para mí es saber encontrado primero los patrones que me hacían transitar mis amores en determinada distorsión para pasar luego a tener el amor que yo puedo llamar perfecto. ¿Qué es eso? Uno dice existe el amor perfecto y yo digo mira, yo considero el amor perfecto a la mujer que no cambiarías por nada ni por nadie en el mundo que sabés que es la persona que ilumina tus días y que vos iluminalas de ella y que es la perfecta complementariedad para desarrollarte en la vida del modo que te querés desarrollar y que bajo ningún concepto es una traba que siempre es un combustible y vos sentís y estás seguro que sos un combustible y que todo es mutuo que todo es un intercambio de energía para lo que uno podría considerar positivo cuando algo de eso no es así cuando ya hay cosas que decís bueno, pero esto no pero me lo aguanto pero esto no pero qué va a ser es lo que hay cuando esto no no lo aguanto cuando te encontrás hablando mal de ella criticándola o hablando mal de él criticándolo cuando te encontrás haciendo vos cosas que no querés hacer y te sentís obligado cuando te encontrás que no es tu otra mitad en Humano Puente eso se llama síntoma y siempre es por lo mismo y a eso iban todas estas charlas de amor biológico siempre es porque en realidad el tipo de relación que estás viviendo en tu inconsciente siempre tiene una historia detrás ¿por qué la tiene? porque es el primero en un primer escalón didáctico porque el inconsciente le va a encontrar el modo más aproximado a algo de tu pasado porque así trabaja el inconsciente el inconsciente no puede dejar cosas separadas del pasado todas las tiene que codificar y unirlas a algo del pasado y ver si eso llevó por caminos de vida o por caminos de muerte entonces posiblemente la persona que está hoy con vos ¿ok? tal vez a nivel inconsciente o tal vez no seguramente a nivel inconsciente pero hay que ver cuantos escalones atravesó está relacionada con algo de tu pasado y acordate que tu pasado no es solo lo que consideras tu pasado sino que tu pasado es tu pasado la vida de tus padres la vida de todos tus ancestros y el inconsciente colectivo ese es tu pasado vos sos una vibración de todo eso y todas esas llaves de encendido y apagado tienen relación con tu código entonces puede que por ejemplo y acá vienen los ejemplos vos tengas una esposa que se llama María hoy y que resulta que María fue un amor trunco de tu papá el título de ese amor de tu papá que te dejó a vos como resultado es María representa el amor imposible ok que el perro se enoje debe llamar Mario ok María representa el amor imposible entonces eso es uno de los temas que tenés que ver por otro lado tu mamá te puede haber dejado un amor trunco o una situación trunca con alguien que se llame Gabriel ok y vos acá tenés un esposo que se llama Gabriel y tiene un montón de particularidades que no sabés por qué son pero resulta que Gabriel está unido a eso pero si vos vas más arriba en el inconsciente colectivo Gabriel en el inconsciente colectivo forma parte de una serie de nombres selectos por ejemplo en la mirada del cristianismo que son los arcángeles o los ángeles que tienen determinado grado como que juegan en primera ok ahí están Rafael Gabriel Uriel Ariel ok y la palabra ángel en sí entonces este Gabriel que vos tenés puede haber tenido relación con un Rafael de tu mamá que seis minutos vamos bien que también quedó trunco que tuvo determinada particularidad otra manera es que tus padres o tu abuela que es de la misma fecha que vos o que se llama como vos o que tiene tu parecido físico o que vos naciste en el santoral del día de su nombre quiere decir que vos naciste el día de Santa Teresa y ella se llama Teresa o quiere decir que vos te llamás Teresa y el cumpleaños de ella era el día de Santa Teresa todas esas cosas son relaciones que el inconsciente las toma ¿por qué? porque el inconsciente hace un entramado y en realidad esas son las más livianas son las que se consideran en el análisis transgeneracional pero esa es la primera capita el transgeneracional es una capita muy finita entre el consciente y el inconsciente estamos todavía hablando de lenguajes de números y de símbolos y de letras y de otro tipo de relaciones cuando vos te metés a Rorixin te das cuenta que hay un océano mucho mayor y que el inconsciente hace muchos más nexos de los que vos te imaginás o de los que preveía el maravilloso porque no deja de ser maravilloso método del inconsciente vos podés no tener pareja por ejemplo porque tu bisabuela se llamaba igual que vos y el día que se iban a casar o cuando se iba a probar el traje de boda cito esto muchas veces en los ejemplos porque lo encontramos muchas veces hace poquito Doriana comunicadora Romano Puente encontró la misma historia en temas de pareja su bisabuela cuando se iba a casar con un hombre ese hombre yendo al registro civil yendo a la iglesia yendo a probarse el traje de boda es decir en esos días muere en un accidente entonces hoy ella tiene anclado que si tiene un novio ese novio va a morir o una persona puede tener anclado que si tiene un novio que se llamó igual que el bisabuelo que cuando tuvieron un hijo el hijo se murió una persona lo puede llegar a detener mucho antes puede llegar a no, no tengo novio porque si tengo un novio van a ser un hijo y se va a morir es decir la infertilidad más atrás también tiene temas de pareja como pueden ver en mi quinto libro el de infertilidad que hablo también de los problemas de pareja porque están relacionados porque el inconsciente los lleva por caminos de vida o por caminos de muerte los quiero mucho con esto sí le pongo un cierre a este tema de el amor que seguramente en este nuevo espacio que dentro de poco van a conocer y que es una belleza y con Lucre estamos enamorados de este nuevo mundo que estamos abriendo que tiene muchas cosas maravillosas y una mirada y un desde donde tan inmenso para los que quieren más digamos para los que quieren más profundidad para los que quieren saber y escuchar esas charlas íntimas y escuchar esas exposiciones íntimas y esas tomas de conciencia en un nivel más profundo sin ser necesariamente consultores que estamos creando ese espacio y dentro de poquito se lo vamos a anunciar es una belleza estamos felices bueno lindos los amo empiezo una apertura para los nuevos consultores ahora en esta semana así que la felicidad es radiante los amo ahí anda Jake un besito nos vemos en el siguiente video gracias